El Sindicato de la Confederación General de Trabajadores Francesa anunció que las movilizaciones en el país se duplicarán si el gobierno de Emmanuel Macron no retira su propuesta de reforma de pensiones. Los trabajadores inconformes advirtieron que otorgan una semana de plazo a la actual administración para que retire su propuesta de reforma y establezca un diálogo con los sindicatos del país, entre quienes figuran ferrocarrileros, mineros, transportistas y trabajadores de energía e industrias químicas. Eduard Philippe, primer ministro de Francia, anunció que tiene la puerta abierta para negociar con los inconformes y que se reunirá con los sindicatos la próxima semana. Además, el sector salud también ha expresado su inconformidad ante recortes anunciados por Macron, consecuencia de la restricción de presupuesto dictada contra los hospitales públicos. Alrededor de 660 médicos que trabajan en hospitales amenazaron con renunciar si la ministra de Sanidad, Agnes Busny, no entabla negociaciones reales con el sector para aligerar la presión presupuestal.